Si quieres conocer cómo los artistas pierden kilos, desde hoy lucirás una figura perfecta con Celebrity Sleeve. La primera bebida quemagrasa en polvo con fórmula biointeligente capaz de eliminar hasta 5 kilos en sólo 7 días. Con sólo tomar dos vasos al día de tu sabor favorito, lograrás bajar hasta 5 kilos en una semana. De venta en Sanborns.